Según la Organización Internacional para la Migración OIM, El Salvador recibió a 7,602 migrantes retornados en 2022, cifra que ya fue superada en los primeros 10 meses de 2023, con más de 8,000 irrepatriados, de los cuales un 83% vienen de Estados Unidos y un 15% de México. La mayoría se encontraban en esos países por factores económicos. Al llegar al país, se les dificulta encontrar empleo a pesar de la vasta experiencia con la que cuenta la mayoría en temas de construcción, turismo y comercio. De allí que el Ministerio de Trabajo y Switch Contact han lanzado un proyecto de innovación para facilitarles el proceso de contratación. Justamente lo que buscamos este día es sensibilizar a las empresas a que contraten a personas mirantes retornadas por toda esa experiencia acumulada que estas personas traen. Uno de los retornados que ha sido beneficiados con el proyecto nos explicó que cuando obtuvo un empleo formal en el país, dejó de pensar en regresar al extranjero. No me había dedicado a buscar un empleo acá en el país porque seguía con la mentalidad de regresarme a Estados Unidos. Entonces no me dedicaba como a buscar un empleo hasta que por último vi que la situación estaba bien difícil retornarse, regresar a Estados Unidos, entonces busqué ya un empleo acá. Y me contacté con este tipo de programas como lo es Switch Contact. Autoridades del Ministerio de Trabajo han lanzado el sitio web oportunidades.mtps.gov.es para que interesados puedan registrarse para buscar un empleo. En cuanto a retornados, se ha asistido con esta plataforma al menos a 900 personas, de las cuales un 62% ha logrado conseguir un empleo. Moise Bonilla, Noticiero Hechos.